¡Suscríbete! Parece que se acabó el culebrón. Vitolo será presentado hoy como nuevo jugador de Las Palmas y en enero se irá al Atlético de Madrid, justo cuando termina la sanción de la FIFA que prohíbe a los rojiblancos inscribir a jugadores. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En Clínica Deportiva, bueno, noticia del primer fichaje del Barça en la era Valverde. Sí, así es. También vienen calientes las noticias de deportes con este primer fichaje de la era Valverde tras haber repescado a Gerardo Lufeu. Se llama Nelson Semedo, es portugués y viene del Benfica. Ha costado 30 millones de euros y es, junto a Dani Alves, el defensa más caro de la historia del Barça. Los fichajes que nos traes hoy. Sí, la cualidad deportiva pasa por dos nombres que son Teo Hernández y Leo Messi. El Real Madrid ha pagado 26 millones de euros al Atlético de Madrid por el fichaje del lateral izquierdo francés. Y en el Club Rojiblanco critican que Teo no ha escuchado todas las ofertas que le han hecho para que se quede. En el Barça ya es oficial el acuerdo para renovar a Messi hasta 2021. Buenos días, esta hora de la mañana titular es que España jugará pasado mañana la final del Europeo Sub-21 ante Alemania tras ganar anoche a Italia por 3-1. La estrella de partido fue Saúl Ñiguez, medio centro del Atleti, que marcó un triplete que a Donnarumma le costará olvidar. Y es el máximo goleador del torneo con cinco goles. Sí, duras declaraciones de los alemanes. Enseguida vamos con ello. Antes, la prioridad de este partidazo que van a jugar hoy España y Alemania en la final del Europeo Sub-21. La selección liderada por estos dos hombres, por Marco Asensio y Saúl, el máximo goleador de la competición. Quiere seguir invicta en la competición y sumar su quinto título continental con la misma pegada y el mismo vértigo que le han llevado a la final. Con De Olufeu y Ceballos también como otros jugadores destacados. Ángel Pons, Deportes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Lo decíamos en portada, seguimos muy pendientes de todo lo que está sucediendo alrededor de la Federación Española de Fútbol. Sí, porque hay que recordar que Ángel María Villar, como decíamos, acaba de llegar a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez por presunta corrupción al frente de la Federación Española de Fútbol. Pero sigue siendo el presidente de este organismo federativo. Ayer reunió una tres entre la Liga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes. Ángel Pons, bueno, pues quizá no, Ronaldo, del que tanto se habla últimamente, ha tenido que abandonar la Copa Confederaciones. Vamos, eliminado. Sí, así es, ¿qué tal? Buenos días, Sergio. Portugal perdió anoche ante Chile en las semifinales de la Copa Confederaciones y Cristiano Ronaldo no disputará el partido por el tercer y cuarto puesto. Su selección le ha dado permiso para que vaya a conocer a sus dos hijos recién nacidos. Portugal cayó anoche ante Chile en la tanda de penaltis. Portugal ya que esté jimapística. PORQUE ¡Vaba! Portugal ya que el gobierno no muñ favorce ante Chile, sabes ellos la matrimoniudio. Portugal ya que no se lo requ Gracias por ver el video.